Escritura académica y su proceso de pensamiento. La escritura sin duda es una de las formas de comunicación más importantes en el mundo actual. Por ello, tan importante reconocer las condiciones estructurales que posibilitarán darle mayor fluidez al texto y mejorar el vínculo con el receptor. Por lo anterior, tenga presente 1. Escribir párrafos de menos de 10 líneas. Los párrafos de contenido muy extenso hacen que el lector se pierda en el interés argumentativo y no logre comprender la idea que sustenta el autor y sus pretensiones. 2. Evitar al máximo utilizar combinaciones de negrita, cursiva y subrayado. Visualmente hace que los textos se vean saturados y que la visión se agote en el momento de escritura. 3. Utilización de abreviaturas. Estas deben usarse sólo en casos necesarios y especialmente si son reconocidas a nivel universal. De lo contrario, es mejor no hacerlo. 4. Evitar reiteraciones de palabras. Esta es una de las mayores dificultades a la hora de escribir, dado que dentro del discurso oral solemos repetir palabras para interconectar información y lo hacemos de manera inconsciente. En el discurso escrito, esto no puede pasar. Dado que es innecesaria, además, la visión se agudiza en función de la comprensión que damos al contenido propuesto. Por ello, lo mejor es resaltar y dejar reposar el texto, luego leer y empezar a eliminarlas o cambiarlas por sinónimos. Normalmente, cuando se lee el texto, nos daremos cuenta que son muletillas y que se pueden eliminar fácilmente, sin que se pierda la intención comunicativa. 5. Utilizar para el texto alineación a la izquierda dentro de los aspectos propios del formato, pues esto permite que las personas que tienen baja visión puedan ser conscientes de la línea de lectura donde va y se haga más fácil el abordaje del texto. 6. Prohibido escribir en mayúscula sostenida. En la virtualidad significa gritar, y desde el cumplimiento de la competencia gramatical, es importante hacer correcto uso de las mayúsculas y minúsculas, dado que posibilita mayor fluidez y cercanía entre el lector y las ideas que desarrolla el texto. 7. Utilizar signos de puntuación de manera adecuada. Sin duda, son la mejor herramienta para potenciar el acto discursivo, la intención comunicativa y el tono con el cual se está emitiendo el mensaje. 8. Finalmente, en la elaboración de un texto académico es importante utilizar recursos de información y fuentes bibliográficas, que permitan realizar asociaciones y construcciones académicas de mayor rigor, dado que éstas le harán soporte teórico y conceptual a la intención comunicativa del texto y del autor. ¡Gracias!